...unidos por el Guadiana, en Radio 5. Las aguas siempre han sido fuente de vida... ...también son fuente de recursos alimenticios... ...a lo largo de la historia el ser humano encontró en los ríos... ...charcas y lagunas, la posibilidad de conseguir alimentos... ...las ordenanzas medievales y modernas... ...siempre nos hablan de peces, que podemos encontrar... ...los libros de viajeros, desde el maravilloso libro de Pons... ...a los románticos, ingleses o franceses... ...atesoran una información rica y variada... ...y el que resulta especialmente rico... ...es el diccionario de Pascual Madóz... ...ahora la pesca ya no es tanto una necesidad directa... ...como fuente alimenticia, sino como una práctica deportiva... ...aunque lo cierto es que genera recursos económicos importantes... ...con ese tipo de práctica... ...o con los que proporcionan los congresos en Orellana... ...o tantas especies en la desembocadura del Guadiana... ...nuestros embalses se han convertido... ...en un referente de atracción... ...para los pescadores de muchos lugares de España y del mundo... ...a lo largo de la cuenca casi cualquier punto es valioso para la pesca... ...pero hay algunos que son especialmente atractivos... ...y que tienen una importante cantidad de recursos... ...el embalse del Vicario, en las proximidades de Ciudad Real... ...es sin lugar a dudas, el más importante en la cuenca alta... ...este año se encuentra además en unas condiciones inmejorables... ...no sólo por el agua que contiene... ...sino por sus instalaciones para la pesca... ...son pesquiles construidos con fondos europeos... ...como también lo son los miradores para observar aves... ...en la cuenca media, los embalses de García Sola, La Serena, Orellana... ...acogen campeonatos nacionales e internacionales... ...los embalses de Chanzas y el Andévalo en Huelva... ...son lugares espléndidos para los lances de caña... ...en el Guadiana, siempre encuentras peces para pescar... ...pero también otros para proteger... ...acércate a pescar y a compartir los ríos y los embalses del Guadiana... ...con Radio 5 Todo Noticias... ...desde el Embalse de Orellana... ...Eduardo Alvarado, presidente de la Confederación del Guadiana.